En San Luis arrancó tarde la votación, a las 9.40 minutos abrió la escuela donde votó el gobernador. A las 9.40 de la mañana fue el momento en el que se abrió la puerta. Te cuento, 9.40 abrió con mucha dificultad por el corte de luz que hubo en toda la provincia de San Luis. Además con frío, con lluvia, Adrián, y con nieve en algunas zonas de la provincia de San Luis. Hubo nevadas, todo esto hizo un poco más lenta la situación, que la gente se acercara a votar cerca del mediodía. La información que tenemos a esta hora es que votó el 72% del padrón electoral aquí en la provincia de San Luis, que tiene 380.000 electores, 72%, y a las 4.45 de la tarde comenzó a restablecerse el servicio de electricidad que estuvo cortado desde las 7.20 de la mañana. Guillermo, en realidad aquí fue una de las provincias donde en principio volvió más rápido la luz. En realidad era la media mañana, incluso cuando el candidato Perotti fue a votar, ya hacía rato que había vuelto la luz en las escuelas. Un sector incluso de Rafaela nunca perdió la energía eléctrica. Aquí transcurrió con normalidad. En este caso podemos decir que fue una jornada tranquila, en todo caso un poquito más perjudicada por la lluvia. Hay que ver que la gente también comenzó a llegar más tarde a votar. A eso del mediodía sí se podía ver en las escuelas un poco más de concurrencia. Estimamos que era un poco porque fueron más tarde, por el apagón, pero también porque estaban adelantando el voto por un día tan especial como el Día del Padre, en un lugar tranquilo como Rafaela, donde además se almuerza en familia, donde se duerme la siesta si se puede. Entonces allí había alrededor de las 12 del mediodía una gran concentración de votantes. y estimamos que también antes del cierre de las 6 de la tarde. Por supuesto que quien esté adentro de la escuela, por más que se haga más allá de las 18 horas, se vota, se cierra la escuela, pero se vota. En cuanto al recuento de votos, se estima que va a ser lento, pero esto tiene más que ver con la paridad de los candidatos, en este caso de Perotti y también de Bonfatti, como indican algunas de las encuestas. Y ahí el voto a voto va a tener que ver y se va a tener que contar con mucho cuidado. Esperamos igual que alrededor de la medianoche ya haya una tendencia clara, irreversible. Ha habido incluso una cantidad de votantes, a pesar de la apagón y a pesar de la lluvia, mayor que en las pasos, aproximadamente un 71% del padrón, se acercó a las escuelas a emitir su voto. Así que una elección que ha despertado mucho interés, pero también ha generado mucha expectativa por lo que te decía, este cabeza a cabeza de los principales candidatos. Y ahora nos vamos al sur, a Tierra del Fuego, la única provincia que no tuvo corte, con Nuria González Rouco. Hola Adrián, ¿cómo están? Buenas tardes. Y la única provincia que no tuvo corte de luz y tampoco lluvia, así que fuimos doblemente afortunados, le diría, en el día de estas elecciones. Aquí también a las 18 horas ya cerraron todas las escuelas, cerraron los comicios. Al no tener corte de luz, aquí sí empezaron, bastante puntuales, más allá de los problemas habituales, ¿no? Cuando arrancan los comicios, quizás a veces no están todos los presidentes de mesa, hasta que se termina de abrir la mesa. Además, en este caso, había, por ejemplo, en Ushuaia había 73 listas. Aquí ustedes saben que están las colectoras. Solamente hay tres fórmulas para candidatos a gobernador y a vice, pero en todo lo que es legislativas y también intendentes de Ushuaia y de Río Grande, bueno, allí había mucha más oferta, podríamos decir, para los votantes. Y eso también complica, sobre todo ahora el conteo. Ellos esperan tener algunos conteos, algunos números oficiales, alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pero lo que hace más complicado el conteo son temas de las legislativas, tanto a nivel provincial como de concejales, porque aquí va, se usa el sistema de tachas que le dicen. Es decir, vos tachás a aquellos candidatos que no querés, más allá del orden en el que aparezcan en las boletas, ¿entiendes? Esto también complica al momento de contabilizar esos votos para concejales y para legisladores provinciales. Así que puede ser que se retrase un poco los números, pero más o menos para las 8 o 9 de la noche puede ser que ya empecemos a tener algunos números ya oficiales aquí en Tierra del Fuego. Y una votación también, muy dividida, prácticamente voto a voto, que se irá definiendo seguramente en las próximas horas. Cerraron los comicios también, lo que fue un día agitado, porque todos nos sorprendimos con el corte de suministro eléctrico y la desorientación por parte incluso de las autoridades de mesa, ¿no? Cuando llegamos a la escuela y no sabían cómo iban a resolverlo, qué iba a pasar, porque estuvimos ahí, fuimos testigos del momento en que intentaban abrir los cuartos oscuros para armar las boletas y demás y se iluminaban con los teléfonos celulares, con algunas linternas, para tratar de desplegar, lo mismo que decía Nuria, la enorme cantidad de boletas, más de 70, porque aquí también hay 3 candidatos. Sildo Infrán, que es el gobernador del Frente de la Victoria, el Partido Opositor, el Frente Opositor, que es el Frente Amplio, de Adrián Bogado, y la candidata del Partido Socialista. Pero después había innumerable cantidad de boletas que corresponden a diputados provinciales, a concejales y a intendentes. Así que no se sabía cómo se iba a desarrollar, bueno, finalmente esto se solucionó. Por suerte, a mitad de mañana en la ciudad de Formosa ya vino la luz una vez más, así que la cuestión está solucionada. Ahora estamos en lo que va a ser la sede de los festejos de Sildo Infrán, en caso de que gane, por lo menos acá están expectantes y acá se van a reunir a partir de las 7 de la tarde. Por ahora estamos solo nosotros, esperando lo que van a ser los primeros resultados, seguramente también, al igual que en el resto de las provincias, a partir de las 8 o 9 de la noche vamos a tener algunos números que marcarán tendencia.